Oración poderosa para que te extrañe con locura. 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 Me llame al teléfono celular tan pronto como realice esta oración. Que así sea, así será. Oración poderosa para que te extrañe con locura. Hoy a ti acudo buscándome ayudes a salir de mis penas. Gabriel, dulce arcángel vestido de pureza sin igual y portentoso guardián, protector nuestro. Aleja de mí la soledad y el vacío que siento en el corazón. Ayúdame en esta pena que me ha tocado vivir. Haz que regrese a mi vida la persona que tanto amo. Dame tu auxilio para que pueda recuperar su amor y llévate todos los males que hacen que nos distanciemos. Dios quisiera que mencionas tu nombre. Deseo que me recuerde y piense en mí. Que vea que mis sentimientos son sinceros y puros. Y que podemos llegar a ser una feliz pareja viviendo una vida dichosa, plena y llena de amor. Infunde nuestras vidas la fortaleza necesaria para afrontar y superar nuestros problemas y reparar el daño y dolor que nos hemos causado. Haz que podamos perdonarnos mutuamente y dejemos atrás el orgullo, el egoísmo y la incomprensión. Haz que nos reunamos y veamos claro la mejor solución para estar unidos otra vez y compartir el verdadero amor. Te pido que ilumines y guíes nuestros pasos para que el amor que existía entre los dos se revive y sea más fiel, fuerte y poderoso. Sin que nada ni nadie se interponga en nuestra relación. Haz que olvidemos los rencores, las malas decisiones para que el pasado no nos atormente y podamos vivir un futuro lleno de amor. Por favor, Arcángel San Gabriel, lléname de esperanza, trae a mi vida las buenas noticias que espero. Y por favor, lleva esta mi humilde petición a Dios. En este momento vas a pedir por todo eso que deseas conseguir de la mano de Dios a través de la intercesión del Arcángel San Gabriel. Gracias, ser celestial, fortaleza de Dios, siempre dispuesto a asistirnos para que seamos felices. No demores en llevar mi ruego ante su sagrada presencia. Yo mencionas tu nombre. Te suplico, le transmitas mi llamada de auxilio y hagas lo posible para que pueda recibir el milagro que tanto preciso en mi vida amorosa. Y así, alcanzar la dicha terrena que tanto deseo. Gracias por estar a mi lado y por acompañarme. Gracias por protegerme e iluminarme en la oscuridad. Gracias por mostrarme los correctos pasos que he de dar para que algún día pueda gozar como tú de la presencia de Dios en la gloria celestial. Así sea. Hoy te invoco, diosa de la pasión, desesperada me encuentro en este instante en el que mi pareja siente placer al mirar a otro. Eso, trae a mi vida, tristeza y desconsuelo. Sé, que tú puedes revertir esta situación. Por eso, te pido que las miradas de él, menciona su nombre, sean solo para mí. Y que en su mente, solo esté yo. Que mi hermosura, lo cautive. Y solo yo, sea el fruto de su pasión. Atráelo hacia mí, completamente. Te lo pido, diosa de la pasión. Mi cama, será su cama. Mi amor, será su amor. Mi deseo, será su deseo. Todo cuanto piense, sienta y desee, será en mí. Mis brazos, serán su refugio. Y en su cama, solo estaré yo. Al amanecer, me deseará, únicamente a mí, con loca pasión. En ti confío. Diosa de la pasión. Concédeme todo, cuanto te pido. Y te alabaré con fervor. Que así sea. Realiza esta oración. Durante tres días seguidos. Puedes hacerlo a medianoche o por la mañana. Y enciende una vela rosa y déjala hasta que se consuma. Recuerda darle like al video, suscribirte y pasarte por el canal para más oraciones. Muchas gracias por tu visita. ¡Gracias! ¡Gracias! Salud. Salud. Bueno, dale a apoyar y puedes escuchar para mi. Gracias por ver el video.